Cierre el sistema electrónico de votación. Señora Presidenta, se emitieron 427 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones. Muchas gracias, diputada secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular por 427 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.